Sí, se va a continuar con el proyecto. Esta mañana nos juntamos con los ingenieros que mandó la gente de la provincia para ver cómo continuar, en este caso se va a empezar con las cubiertas. Se ha modificado casi nada del proyecto original, ¿no? El proyecto original se va a respetar, digamos. En cuanto a la arquitectura, se modificaron algunas cuestiones constructivas que van a, más que nada, por una cuestión de obra, ¿no? Así que, bueno, ya está todo listo, digamos, en marcha como para empezar a trabajar. ¿Cuándo podrían recomenzar la empresa Laconi con lo que ellos tienen pendiente? Y, bueno, se está viendo toda la parte de papeles, acomodando algunas cosas, digamos, que tienen que ver con la gestión. Y, bueno, apenas esté todo eso, la empresa va a empezar a trabajar. Lo importante es que se vea movimiento y la gente esté más tranquila, ¿no? Sí, no, bueno, eso es lo más importante, digamos, que la gente esté tranquila. Bueno, la intendenta es lo que quería y que empiece la obra, sobre todo. Y que, bueno, que la gente se ponga, que se tranquilice y que, bueno, que la obra sí se va a dar inicio pronto. Bueno, esperemos que sea, va a ser más funcional. Antes era mucho más estética, muy, muy linda, pero el espacio ya no da ahí, los montos tampoco, ¿no? No, la terminal, en cuanto a arquitectura, es un proyecto que ya está terminado. O sea, el proyecto se lo respeta y se va a trabajar con ese proyecto. Se cambian cuestiones constructivas en cuanto a espesores de vigas, tamaño de vigas, se van a aumentar algunos tensores, por ejemplo, para abaratar en cuanto a la longitud de la vigas, cuestiones que se están justamente hablando con los ingenieros que están encargados de eso para tratar de justamente hacer una obra viable.